La agencia de transportes Flores, ubicada en la avenida Loreto de Piura, fue clausurada de manera temporal por ampliar sus instalaciones sin dar cuenta a la autoridad municipal. Este local solo tiene permiso para la venta de boletos, pero se realiza embarque y desembarque de pasajeros. La empresa recibió una multa del 50% de la OIT, equivalente a 2.100 soles. Se encuentran en el embarque y desembarque de pasajeros, incluso en la vía pública. Inclusive esto ya se ha prohibido, se ha detectado que hay algunos lugares que cuentan con la licencia de funcionamiento a pesar de la prohibición municipal. Justamente nosotros ya estamos realizando y derivando los actuados para la investigación correspondiente. ¿Qué es la red temporal? Justamente la semana pasada hicimos unos también operativos conjuntos al frente, son clausuras temporales hasta que regularicen. En esta oportunidad Transporte Flores está siendo clausurado en virtud a que el área es distinta tanto de certificación civil como su licencia de funcionamiento. El jefe de fiscalización de la comuna de Piura, Juan Álamo Castro, manifestó que en los próximos días se realizarán más operativos para clausurar otros terminales ubicados dentro del casco urbano y que además no cuentan con autorización municipal. Para ver si cuentan con la documentación pertinente y cómo se dio, en aras a qué procedimiento. Alamo Castro señaló que en el caso de las agencias que fueron clausuradas y revirieron sus puertas, serán denunciadas por desacato a la autoridad y se les aplicarán medidas de mayor fuerza como el soldado de sus ingresos. Este es el caso de Transportes Díaz, también ubicado en la avenida Loreto. La ley orgánica de municipalidades y la constitución como municipalidad me da las herramientas necesarias para poder utilizar el yus imperium de la norma en aras de utilizar otros mecanismos, como quizás soldar las puertas, quizás denunciar penalmente ante el procurador por desacato a la autoridad y diversos mecanismos legales que nos faculta la ley. ¿Desacato, doctor, cuánto es la multa ahí? Por desacato, por el tema de una UIT, 4.200 soles. La jefa de la unidad de salubridad de la comuna de Piura, Cintia Castro Cango, informó que se encontraron bebidas y dulces que no contaban con registro sanitario ni algún tipo de marca que garantice su procedencia. Y hemos encontrado productos de dudosa procedencia, sin etiquetado, incluso alimentos que dicen registro sanitario en trámite, que no tienen fecha de producción, fecha de vencimiento ni rotulado. Bueno, se le ha recomendado al administrado que todos sus productos los compren con etiquetado, que tengan registro sanitario, fecha de producción y fecha de vencimiento. En este operativo también participó la Fiscalía de Prevención del Delito, así como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunalfil y Migraciones en Piura.